Así va la reincorporación, un informativo de Prensa Rural. Titulares, exitoso encuentro nacional de espacios de reincorporación. Delegaciones de 23 espacios, 27 nuevos puntos y 4 asentamientos urbanos participan de la reunión. Voceros de nuevos puntos de reincorporación piden ser reconocidos por el Estado. Exitoso encuentro nacional de espacios de reincorporación. Entre el 5 y 6 de diciembre se realizó el segundo encuentro nacional de espacios territoriales y nuevos puntos de reincorporación. La actividad se adelantó en Melgar, Tolima, donde se realizó un balance del proceso de reincorporación en los territorios. Poder hacer un diagnóstico frente a fortalezas, dificultades en temas claves como proyectos productivos, tierra, salud, educación, infraestructura. Y de esta manera poder recoger buenos insumos para iniciar la planeación de 2019 como organización y como equipo para ir a trabajar en el CNR el proceso de reincorporación y la planeación de la reincorporación para el 2019. A este segundo encuentro, realizado en la zona rural de Melgar, asistieron 54 delegaciones de espacios de reincorporación rurales y de los asentamientos urbanos de Bogotá, Cali, Medellín y Popayán. También participó el equipo de trabajo del componente FARC del Consejo Nacional de Reincorporación, liderado por Pastor Alape y Luis Medina. Hoy se está continuando con esas mesas para recoger los insumos territoriales del nivel nacional para que sirvan de proyección del trabajo para el año 2019, porque esto termina siendo el balance en reincorporación del año 2018, que valga decirlo, ha tenido bastantes deficiencias como todo el mundo lo conocemos. Entonces, tratando de identificar todas estas dificultades que ha habido en reincorporación para proporcionar propuestas, para manejar posibles soluciones y salidas a estas dificultades que se han presentado en materia de reincorporación para diseñar el plan de 2019. El evento fue acompañado por el presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño, y el vocero de su bancada parlamentaria, Carlos Antonio Lozada. Además, contó con la participación de Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, y de las entidades acompañantes de la implementación del Acuerdo de Paz. Uno de los llamados surgidos en el encuentro fue por el reconocimiento estatal de los nuevos puntos de reincorporación NPR. Tanto le pedimos al Estado que nos reconozcan como nuevos puntos y que tengamos los mismos derechos como se iniciaron las zonas de reagrupamiento, las zonas cuando se inició el proceso. Estos nuevos puntos son asentamientos colectivos que se han desdoblado desde los espacios territoriales hacia las regiones de origen de los excombatientes. Sin embargo, las entidades del gobierno solo se limitan al reconocimiento de los actuales 24 ETCRs como escenarios de reincorporación. En el encuentro, se encendió una vela por la paz y la reconciliación, y se reiteró el compromiso con la implementación del Acuerdo de Laval. Así va la reincorporación. Un informativo de Prensa Dural.